Hola, mi nombre es Nora Llovia Andrade y te doy la bienvenida a Viernes de Bethesda. Hoy vamos a hablar de un tema que te va a encantar, las limpiadoras. ¿Sabías que las limpiadoras son la base de rutina para el cuidado de la piel? Por eso en A-Mont tenemos una amplia cama para cubrir cada necesidad de tu cliente. El agua micelar contiene partículas llamadas micelas que actúan como un imán logrando limpiar y eliminar el maquillaje de manera efectiva en un solo paso. Revisemos entonces el portafolio que A-Mont nos ofrece. Si la piel de tu cliente es sensible, esta agua micelar es perfecta, ya que contiene extracto de zika que hidrata y deja la piel con una sensación de fresco. Pero si la piel de tu cliente es normal a seca, recomiéndale el agua micelar con infusión de aceite. Esta agua micelar contiene manteca en el camité ideal para nutrir la piel, ayudando a eliminar hasta el maquillaje a prueba de agua sin resecar la piel. Ahora te voy a contar de una limpiadora que me encanta y es la desmaquillante para ojos acción dual, que contiene extracto de algas marinas que remueve el maquillaje de los ojos mientras acondiciona las pescadas. Y para terminar de contarte de las limpiadoras de uno, te voy a hablar del agua micelar magnífica, que es ideal para piel mixta a grasa, cuya fórmula no grasosa contiene extracto de hoja de sauce y proteínas de arroz, dejando la piel limpia con un acabado sin ruido. Porque contiene ingredientes científicos de alto rendimiento que le dan a tu piel beneficios adicionales que trabajan en armonía con el resto de productos de la línea de anuncio. Y te voy a contar de mi limpiadora preferida y es el agua micelar revitalizante, que contiene ácido hialurónico, hidratante y vitamina B3, dándole un aspecto más suave a mi piel. Te invito a que pruebes unas limpiadoras, enamórate de ellas, vive esta maravillosa experiencia, para que puedas hablar con propiedad de los beneficios que dejan en tu piel. Nos vemos el próximo viernes de belleza.